Que tal amigos de CineGamers y bienvenidos a un nuevo video de Batman Return to Arkham City con su buen amigo Peter que el dia de hoy hara una misión secundaria que no da exactamente ningun logro trofeo pero si nos da un dispositivo de los que usa Batman Este dispositivo es muy importante usarlo y es este que esta aqui no se preocupen ahorita les voy a mostrar cual es porque en la guia de acertijos de Rittler osea de los trofeos y todo eso vamos a necesitar este y yo estoy casi seguro que pudiste haber llegado a este video porque estabas asi super atormentado y dijeron no pinches mames no se cual es por como lo saco y este es el video donde te lo voy a mostrar es bastante sencillo vamos a ir a este lugar que esta aqui En la parte del museo espero que puedas escucharme estoy usando una de las radios de la crew de Penguins usamos, encontramos algo en el stash de Penguins que los chicos piensan que podamos estar interesados, estamos en el Lounge de Iceberg, Swing Vine y te mostramos En realidad es una misión secundaria hiper corta esta se que algunos me la van a mentar entonces yo creo que si yo creo que vamos a hacer un par de cosas extras Ah mira aprovechando que aqui hay alguien de Rittler Ay bravo Me caga este que esten estos weyes porque digo lo he dicho en varios videos yo creo que algunos ya esta deben estar antes pero no me puedo concentrar bien en ponerme OP en golpearlos Tengo que medio manquearle un poco para dejar en pie a esos brutos porque si de repente yo me pongo en modo peter y me pongo como todo un loquillo a dar golpes a diestra y siniestra Lo que termina sucediendo aqui es que lo mato sin siquiera darme cuenta y de repente digo oh puta verga bueno ya sabemos que Outman no mata no lo noqueo y ya no funciona Lo cual esta de la birberga Lo cual esta de la birberga Oh Okey 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 Pensé que pudieras usarlo. Voy a tomar un vistazo. Pero simplemente está en la descripción del video. Y ahora yo creo que vamos a hacer. El acertijo de Park Road. Que en donde está. Así que aquí estamos. Es aquí. De todas maneras esto lo voy a volver a usar. Para cuando esté en la guía de acertijos. Y yo sé que mucha gente me va a estar atumentada. Que decir como chingados conseguiste eso. Y yo siempre les voy a responder la misma mamada. Vayan a ver este video. De hecho hasta cambiamos el batitraje. Porque este es el que estoy usando. En este video. De hecho cada sección va a tener un batitraje diferente. Entonces a esta sección le tocó Batman Animator. Pequeño spoiler. Yo creo que mañana ya va a estar listo. Porque este es lo único que me hacía falta. Y listo. Bueno aquí ya regresamos. Recuerda que en la descripción de este video. Está la lista de reproducción de todos los videos de Arkham City. Que hice para ti. Por favor chécalo si este video te ayudó. Ya sabes que ese pequeño like yo siempre te lo agradezco. Dudas, comentarios déjamelo aquí abajo. Siempre siempre. Aunque a veces no tengo tiempo para responder. Siempre te leo. Como siempre yo soy tu amigo Peter. Y te estaré viendo en cualquier otro video que tenga de Batman Arkham en el canal. Que esté bien. Y hasta el siguiente video. Bye bye.